Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy, como podéis ver, estoy aquí con mi mami Y hoy quiero que la conozcáis un poquito mejor a ella Y también que me conozcáis un poquito mejor a mí He pensado de hacer un vídeo pensando 14 preguntas que le voy a hacer a ella Sin que sepa cuáles son Y 14 preguntas que me va a hacer ella a mí Sin saber yo tampoco cuáles son Así que, 1, 2, 3, ¡vamos a ello! La primera pregunta la va a hacer... Mi mamá A ver, pensando con el corazón ¿Qué te sientes más, de Llanza o de Rosas? Esta pregunta es muy difícil de contestar Realmente, yo sé que he nacido en Llanza Pero llevo muchos años en Rosas Entonces tengo mi corazón partido ¡Este corazón partido! Mitad y mitad Que hasta he dicho, el día que me muera ¡Aaah! Quiero mitad de mi cuerpo en cada pueblo Yo voy a empezar con una pregunta ligera ¡Ay, mi mamá! ¿Te costó muchas horas para irme? No, fue muy rápido ¿Cuánto? Nada, media horita No vamos, que muy bien Las piernas muy largas Pero fueron estirando, estirando, estirando Y al cabo de media hora estaba afuera Te toca ¿Cuántas veces te has enamorado? Esta pregunta también es difícil No Sí A ver, enamorado, enamorado, enamorado de verdad Una, dos, tres, cuatro veces Enamorado de sentir el sentimiento de amor Cuatro veces en mi vida Chafardera, eh Mi madre es más alcahueta que yo Y mira qué es decir ¿Por qué me pusiste Lourdes de nombre? Porque es un nombre que siempre me ha gustado mucho Y aparte estuve en Lourdes y me gustó también muchísimo Bueno, lo tenía yo en mi mente Que el día que tuviera otra... Otra hija Le pondría el nombre de Lourdes Así que ya me veis Aquí estoy Me llamo Lourdes No soy virgen Pero hago milagros Tercera pregunta ¿Cuál es tu comida preferida? Buena pregunta Soy tan simple como unas patatas fritas con lomo rebozado Se acabó Muy sencillo, ¿no? Me gustan muchas cosas Yo tengo muy buena boca Cuidadito, eh Cuidadito que soy muy mal pensado Tengo muy buena boca Y me gustan muchas cosas Pero reconozco que me gusta todo muchísimo, eh Cualquier cosa me gusta Hay muy pocas cosas Para ir más rápido Podría decir las cosas que no me gustan Que son muchas cosas Si ahora yo volviera a nacer ¿Cambiarías algo a la hora de educarme? Es así, que es difícil Tic-tac Sí, sí Sí cambiaría Aquí ya veis que van a salir todos los trapos sucios Es que ha sido muy gamberrota La verdad Eso es mentira Muy gamberrota Bueno, sí, es verdad O sea, ¿veis? ¿Lo veis cómo es verdad? Sí, pero ahora no, eh Ahora me porto muy bien Bueno, pues No sé cómo la tendría que educar diferente Porque es que se me escapaba Y no sabía dónde estaba Antes no había móviles, claro Se me iba y no sabía dónde Gamberra total Reconozco que con los años Me he dado cuenta que tiene razón Sí En el momento que era más joven Reconozco que me fue de lujo no haber móvil Porque si no, me hubiese tenido controlada Y de esta manera Tiraba para donde quería yo Ay, que la quiero, madre Se ha portado muy bien mi madre Y me ha educado muy bien Lo que pasa que he sido muy gamberra Ahora he hecho un cambio ¿De cuánto? Sí, total He hecho un giro de 360 grados A ver, cuando haces comida ¿Cuál es la que mejor te sale? Digamos que me cuesta ponerme en la cocina Pero una vez me pongo Me gusta pasarme largas horas Ahora mismo podría decir Que uno de los platos que me sale mejor Es el estofado de patatas con carne Me quedo entre esta O las carrilleras al vino Que lo hago con una camita de puré de patatas Que queda delicioso Lo que pasa que da un poco de coraje Que son cuatro horas cocinando Para luego en cinco o diez minutos te las comido Pero bueno, vale la pena No os puedo dar la opinión Porque no las he probado La tengo que imitar En esta pregunta Dos preguntas en una ¿Qué es lo que más te gusta de mí? ¿Y qué es lo que menos te gusta? Bueno, lo que más me gusta Todo ¡Oh my God! Ay, que la quiero yo mucho, eh Me gusta todo Es que es muy maja ella Es que sí, es maja, eh La verdad, tengo que decirlo No porque sea mi hija Pero me gusta todo También, que también Y lo que menos Pues os diré la verdad Estoy muy contenta Ella está feliz Pero me hubiera gustado Que se hubiera casado con un hombre ¿Vale? Ella me ha dicho cuál la que menos Son maneras de pensar Y es lo que hay A ver, ella es feliz Yo estoy feliz Ya está Pero tengo que decir la verdad Aquí hemos hecho este vídeo Para decir las verdades Así que Como dice el canal Es lo que hay ¿Cuál es tu hobby preferido? Pues mi hobby Ahora mismo Podría decir que es Hacer vídeos de Youtube Empecé en eso Como una afición muy normal Y día a día Cada vez me gusta más Cada vez aprendo más Que vamos Me queda por aprender un montón Cuando me pongo delante del ordenador Me olvido del mundo Y eso me va Esta pregunta Es de estas Que cortan el aire, eh ¿Por qué solemos discutir Tú y yo? Pues yo diría que Porque tenemos el mismo carácter Somos Leo las dos Yo pienso exactamente lo mismo O sea, si ella me hubiese hecho la pregunta a mí Le hubiese contestado lo mismo Porque somos Lo que dice Leo, tenemos los carácteres tan iguales Que chocamos un montón Nos gusta ser Cuando hacemos una fiesta o algo ¿Es verdad o no? Nos gusta ser el centro de atención Entonces Ella quiere ser el centro Yo también Y discutimos Porque las dos queremos ser El centro de atención Igual que eso También podemos decir Que somos el alma de la fiesta Ahora que no nos escucha nadie Sin nosotras Bastante payasa somos Eso sí Nos falta la nariz Solo de payaso Lo demás Lo tenemos todo Si te fueras a una isla ¿Qué tres cosas te llevarías? La primera cosa que me llevaría Sería A mi amor La segunda A mi familia Que es que Casi que entra en lo mismo Y la tercera Os diría que a mi mascota Pero es que hace unos meses Que la he perdido Y ya no entra Fijaros bien Que poco materialista Me he vuelto Que ahora mismo Ya no tengo una tercera cosa Vale Ya lo tengo Y cerveza Cerveza Me llevaría mucha 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 cerveza Me parece que no me llevaría Ni amor Ni familia Lo primero La cerveza Bueno pues Esta semana Os lo dije Un vídeo con mi mami Y aquí lo tenéis Espero que os haya encantado Y esta es La primera parte De dos vídeos He tenido que partir El vídeo en dos Porque no veas Como nos enrollamos Mi madre y yo Haciendo unas preguntas Eso había que aprovecharlo Pues así lo hemos hecho Aprovechadlo A saco Espero que os haya gustado Y espero Que estéis ansiosos Para ver El segundo vídeo De Ay con mi mamá Ah por cierto Chao Muchísimas gracias Cariño mío Por hacerme sentir mamá En el día de la madre Gracias Ale Y Ale Vlogs Si no estás suscrito Acuérdate Y suscríbete a su canal Un besazo enorme Para todos los demás Y Hasta pronto Bye Que os quiero Mua